Doctor Armando Arredondo Y sus niños Armando Luis y Eduardo José Por tus besos que me chizan y arrebatan Por tu forma de mirar y esa manera de ser que me fascina Por esa sutil manera de tratarme Porque siempre estás conmigo No te importa lo que digan, eres incondicional Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya me siento confundido Cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos Para correr a buscarte Tenerte cerca ni acerizar la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé La, 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 ir, la, ir, la, ir, la Iván Betancur Escucha el sentimiento de Neill Por esas tiernas caricias que me brindas Porque en ti no hay un reproche Sea de día o sea de noche Siempre eres tan especial Porque vives junto a mí todos mis triunfos Porque lloras mis fracasos Porque alientas mi esperanza Con tu manera de actuar Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Te imagino entre la gente Y tú nunca estás allí Porque te tengo presente Porque solo pienso en ti Tenerte cerca me hace eriza la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé La ra 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 Ay, me estoy enamorando de ti, me estoy enamorando, lo sé.